en este vídeo vamos a aprender a cómo gestionar y organizar nuestros layers para ello vamos a activar el icono de layer que es el correspondiente a este icono y lo activamos nos sale una ventana por aquí tenemos uno similar pero yo suelo utilizar este aquí por lo cual vamos a omitir este voy a cerrar nos vamos a quedar únicamente con este de acá como se pueden dar cuenta nos sale una ventana vemos que tiene una serie de pestañas aquí que nos brindan algunas opciones pero yo suelo utilizar las funciones de este menú por medio de iconos de este lado también vemos un filtrado que nos permite filtrar por lo que ya hemos visto geometrías líneas luces cámaras y entre otros otras geometrías si ustedes no tienen activas estas opciones de aquí les recomiendo que las activen lo pueden hacer con con esta pestaña de aquí por ejemplo voy a apagar algunos si le damos aquí es display all y le damos aquí es que se apaguen todos yo los voy a mantener encendidos todos vamos a ver los iconos de aquí el primero que siempre debe estar activo porque nos muestra esta sección de acá lo voy a desactivar porque ustedes vean que desaparece mantemos activo el candadito nos permite restringir algunos movimientos y está activo y lo iremos viendo este aquí nos sirve para crear un layer nuevo este de aquí para mover un objeto hacia el layer activo este aquí nos sirve para seleccionar todo el contenido de un layer que seleccionemos este hace activo el layer que tengamos seleccionado este nos permite ocultar o mostrar el contenido de un layer y lo mismo con congelar nos permite congelar el contenido de un layer o descongelarlo bien aquí vamos a tener la lista de todos nuestros layers en este caso tenemos uno que es el que viene por defecto en 3d max y está asignado con el layer 0 y viene un nombre aquí entre paréntesis que es default bien si nos damos cuenta está activo por lo cual si yo creo una caja se van a dar cuenta de que mi caja 0 1 se acaba de crear dentro de mi layer aparte de que es el único que está activo y es el único que tenemos existente sé que está activo porque este este icono está encendido para compararlo con otro voy a crear aquí un layer y si se dan cuenta al momento de que creó un layer con este icono de aquí pasan varias cosas se activa el layer nuevo aquí vemos que el default ya no está activo lo que el nuevo está activo porque su icono de aquí está iluminado me permite asignar un nombre que voy a poner caja cajas azules por ejemplo le voy a dar clic para aceptar si yo le pico aquí en este icono despliego el contenido de leyes en este caso tenemos el boxer 1 dentro de default cajas azules no tiene ninguna pero al estar activo si yo creo otra caja mi caja 02 se crea dentro de mi leyes activo voy a hacer por ejemplo una tetera aquí otra por acá vemos que mis teteras se crean dentro de cajas azules si yo al momento de crear un layer nuevo tengo seleccionado un objeto en este caso es la tetera 02 y voy a clicar aquí en crear un nuevo layer vemos que se crea un nuevo layer le voy a poner teteras si se dan cuenta aquí mi tetera 2 pertenece ya al layer que acabo de crear que es el de teteras de acuerdo porque estaba seleccionado cuando yo creé este layer entonces si yo despliego aquí el contenido de de layer cajas azules vemos que todavía tenemos aquí una tetera que en teoría debería corresponder en este ejemplo a mi leyer teteras como lo puedo pasar ya vemos que una manera es seleccionando los objetos y creando un nuevo layer para ellos automáticamente se van a asignar a ese layer que estamos creando pero si ya está creado el layer y quiero mover este elemento hacia hacia el layer teteras es muy sencillo una primera opción es seleccionar el objeto que quiero traspasar a otro layer me posiciono en el nombre y lo arrastro hacia el nombre del layer al cual lo quiero agregar y lo suelto como pueden ver ya está aquí la tetera 01 dentro de teteras en este caso voy a hacer exactamente lo mismo con la caja 01 que es ésta que pertenece a default porque fue creada en ese layer pero yo lo quiero meter en cajas azules por ejemplo entonces ya vemos que lo puedo arrastrar y se agrega y si yo apago por ejemplo el layer de cajas azules se van a apagar y ya no los voy a poder ver pero yo voy a dar control z para ver otro método bien ya vemos que regresamos al estado original caja 01 aún está en el layer 0 hay otro método que es un poquito más complejo pero se les voy a explicar que es en este caso les comentaba también del del candadito que si lo tenemos activo y ya no puedo arrastrar por ejemplo me posiciona aquí en caja 01 y lo quiero pasar a cajas azules y no puedo esto es como un pequeño seguro para no estar arrastrando cosas sin querer y desorganizar nuestros leyes entonces yo pienso que tenerlo desactivado y solo mantener un poquito de cuidado a lugar de estar arrastrando cosas creo que nos viene bastante bien porque la versatilidad que esto nos da de arrastrar es mayor que el siguiente método que les voy a enseñar para mover un elemento hacia otro layer tengo que seleccionar el layer al cual quiero pasar mi objeto de hecho tengo que activar mi layer después seleccionar mi caja y presionar este icono aquí que es prácticamente agregar elemento al layer activo y si yo le presiono el icono vemos que el box 01 se me pasa a mi layer activo pero pues ahora vamos a darle control z y lo vamos a hacer nuevo por ejemplo si yo tengo activo teteras y selecciono mi caja 01 se va a pasar a teteras entonces yo tengo que primero activar el layer al cual quiero pasar mi box 01 y después seleccionar box 01 y después seleccionar el icono son varios clics es más rápido agarrar y arrastrar por ejemplo es muchísimo más fácil y más rápido bien que más podemos hacer tenemos la opción de seleccionar el contenido un layer por ejemplo seleccionó teteras en este caso no necesito que esté activo para poder seleccionar el contenido de teteras por ejemplo seleccionó cajas presiona seleccionar contenido y seleccionó rápidamente todo el contenido de acuerdo voy a crear unas cajas pero en este caso que sean verdes para de tal manera que aquí tengo cajas azules que estaba activo y acabo de crear box 03 y box 04 estos deberían de corresponder a lo que sería un nuevo layer que sería cajas verdes entonces voy a seleccionar estas dos y voy a crear un nuevo layer y le voy a cambiar el nombre a cajas verdes los apago para que vean que efectivamente corresponde a cajas verdes y aquí lo podemos ver también qué más podemos hacer podemos activar el layer que está seleccionado por ejemplo si yo le pico aquí se va a activar pero pues son dos clics y yo quiero activar teteras tengo que venir a seleccionar teteras después para acá pero pues es más sencillo si directamente le damos aquí a activar otra cosa que podemos hacer si yo tengo seleccionado cajas azules y le doy aquí en ocultar layer se va a ocultar prácticamente todo independientemente al que tenga seleccionado este es como de manera general lo mismo sucede aquí con congelar mientras voy a mostrar todo voy a congelar todo de manera general congelar sirve prácticamente como su nombre indica lo congelas ya no los puedes seleccionar no los puedes manipular no puedes hacer absolutamente nada y eso es como un seguro por si tú ya tienes una composición de algunos objetos en tu escena y ya no los vas a mover congelarlos es una buena opción para evitar algún accidente que se muevan por error de acuerdo los voy a descongelar y si yo quiero congelar y ocultar por layer se puede hacer con este icono de aquí por ejemplo voy a ocultar cajas azules oculta cajas azules y yo quiero congelar cajas azules sólo tengo que darle aquí y ya no puedo manipular el layer completo también lo puedo hacer de manera local ocultando cada uno de estos objetos o congelando los particularmente de acuerdo está muy sencillo de utilizar lo que es ocultar congelar ya sea de manera general o de manera particular ya sea por leyes completos o por objetos de acuerdo qué más podemos hacer podemos tener un layer dentro de otro layer en este caso yo sin seleccionar nada voy a crear un nuevo layer y le voy a cambiar el nombre a cajas y lo voy a poner así como que con mayúscula para para que se va más bien en un layer general de cajas el cual debería tener dentro lo que son las cajas verdes y las cajas azules entonces yo para eso voy a seleccionar mis dos layers y selecciono cajas azules con control le voy a cajas verdes y puedo arrastrar esos dos layers hacia cajas de tal manera que cajas ya tiene cajas azules y tiene cajas verdes si se dan cuenta tengo los dos layers dentro de un layer general esto que acabo de hacer se puede hacer en alguna escena donde ustedes por ejemplo tengan muros generales y dentro de esa capa pueden tener muros de concreto muros de mármol muros de madera y así pueden organizar de cualquier forma su proyecto de acuerdo voy a crear por ejemplo digamos que ya no queremos tener teteras y vamos a pasar todo su contenido al default de tal manera que teteras ahora está vacío yo puedo eliminar este layer seleccionándolo darle clic derecho y aquí tenemos unas opciones que las cuales más comúnmente utilizo es remover layers vacíos le voy a dar clic efectivamente se me remueve el layer aquí me dice se eliminó un layer que es el que estaba vacío que era el de teteras le voy a dar control z para regresarlo aún así por ejemplo yo voy a regresar teteras a layer teteras y aún así por ejemplo si yo necesito eliminar teteras con todo el contenido yo le puedo dar clic y darle aquí en eliminar todo el leyer y todo su contenido o todos sus hijos en este caso le voy a dar aquí y efectivamente se me eliminan con todo el contenido entonces aquí podemos tener bastante control sobre los objetos que tenemos en nuestra escena sobre qué leyes vamos a estar trabajando y qué contenido tiene cada leyes incluso hemos visto que podemos meter un leyer dentro de otro leyer y así tener diferentes niveles de organización con lo cual podemos tener un control muy bueno de nuestras escenas les recomiendo que practiquen creación de leyes muevan objetos de un leyer a otro meta un leyer dentro de otro leyer y ese leyer dentro de otro leyer y organizen algunos ejemplos para que ustedes puedan tener la facilidad de utilizar los leyes como ustedes quieran de momento es todo y seguimos con los vídeos